¿Se refrescó la memoria al perro este? No se preocupe, el miedo los hace trinar. ¡No me voy bien, por favor! ¿Y a qué me le pasó en la voz? ¿Le hizo daño el calor, paisito? ¿O no puedo dormir bien o qué? Se lo puedo cantar todo lo que sé. Se lo puedo cantar todo, se lo puedo contar todo lo que sé. Abre, pues abre después, mi joder. Don Mario, ¿qué están diciendo por ahí? De que yo ando zapeando y aquí yo no estoy metiendo a los gringos, eso es falso, eso es mentira. ¿Y qué me va a decir? ¿Que no dijo nada o qué? No, don Mario. Yo estuve reunido con un agente de la E.A. Yo estuve hablando con él y él me pidió una información ahí sobre usted. Pero yo no le quería decir nada, don Mario. Yo no le quería decir nada. Mejor dicho, yo no le dije nada, don Mario. Yo en algún momento así lo pensé, pero no le dije nada, don Mario. Yo lo juro que no le dije nada. ¡Eh, hola, espada! ¡Hoblé a ver, sapo! Yo le pedí... Yo le pedí autorización o consejo, mejor dicho, donador Juan Aguilar. Él me dijo que cantara todo, que lo contara, pero yo no lo hice. ¿Y qué era lo que le iba a decir a la E.A. que no le dijo? Una información ahí de don Julio Trujillo. ¿Y de usted? ¿Usted también, pero no lo hice? Se lo juro, por Dios, que no lo hice. ¿Es decir entonces que Adolfo Aguilar también anda en las mismas suyas, eh? ¿Eh, fariseo? Eso era de esperarse, pues. Ese tico es capaz de desde la hasta la mamá le cuesta. No, 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 no. No, 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 no.